Ocho rótulos como este fueron colocados en diferentes puntos en la carretera interamericana sur en el Cerro de la Muerte, para que los conductores tengan precaución y eviten atropellar a las Dantas. Las señales son colocadas a lo largo de 32 kilómetros en puntos identificados a partir de los datos que generó el trabajo de investigación realizado por el equipo de Night Conservation. Precisamente en el Parque Nacional Osquexales se llevó a cabo el acto oficial de colocación de las señales de cruce de Dantas. La actividad contó con la presencia de la viceministra de Ambiente Patricia Madrigal y representantes del SINAC, el MOP, investigadores, universidades, escuelas, colegios y vecinos de las comunidades aledañas a la ruta 2 de la carretera interamericana sur. La instalación de las señales que llaman la atención a los conductores que pasen aquí por la carretera del Cerro de la Muerte para bajar la velocidad porque es una zona en donde pasan las Dantas. Dantas y otra serie de animales porque estamos rodeados de áreas protegidas de Parque Nacional de un lado y del otro también. Es un proceso que se ha venido dando porque las comunidades están bastante preocupadas por los atropellos principalmente de las Dantas que es un animal muy emblemático. La señalización es el resultado del trabajo interinstitucional en conjunto con comunidades locales para mitigar la alta incidencia de atropello de Dantas en la zona. Llamaron la atención del área de conservación, la Amistad Pacífico que buscó apoyo en un investigador que es el compañero Esteban Brenes que hizo su tesis de maestría en manejo de vidas silvestres identificando los puntos por los cuales pasan las Dantas. En ese proceso que ha tomado más o menos cuatro años se han involucrado tres áreas de conservación del SINAC, posteriormente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el sector privado de la zona, las comunidades por supuesto y las universidades se unieron a este esfuerzo, no solo la Universidad Nacional sino la Universidad de Costa Rica y la UNED. La carretera es la mayor amenaza para las Dantas, específicamente el sector conocido como el Cerro de la Muerte desde el kilómetro 62 hasta el 98, donde en los últimos siete años se reportaron 23 atropellos. Esta carretera atraviesa un complejo de áreas protegidas entre las que destacan los Parques Nacional Tapantí, Maciso de la Muerte, Parque Nacional Los Quexales, Reserva Biológica Las Vueltas y Reserva Forestal Río Macho. El tema de pasos de fauna de silvestre en carreteras se ha venido trabajando desde el Ministerio de Ambiente y Energía desde el inicio de esta administración para que los diseños de las futuras carreteras, estos pasos estén incluidos. Los pasos pueden ser subterráneos, pueden ser aéreos y también pueden facilitar el paso a nivel, digamos. Pero hay otras medidas que se pueden utilizar como por ejemplo la advertencia sonora para disminuir la velocidad, la señalización es un punto muy importante. Entonces unidas todas estas medidas de pasos de fauna, más la conciencia importante entre los conductores y las personas que viven en las comunidades que también nos ayuden a que se respeten estas señales en la... La danta centroamericana es el mamífero neotropical terrestre de mayor tamaño y que pesa 285 kilogramos. En Costa Rica se estima que existen las poblaciones más estables de Dantas y están restringidas a algunas áreas protegidas del país. No obstante, estas poblaciones se encuentran en declive y se enfrentan a una creciente lista de amenazas, la pérdida de hábitat, cacería y la mortalidad en carretera.